¡Atención! El siguiente vídeo está dividido por secciones correspondientes a cada videojuego. Contiene spoilers de The Legend of Zelda Breath of the Wild y Fallout New Vegas. Se pueden mover entre juegos usando los tiempos de la descripción. Bienvenidos a Documentales para la Siesta. Hoy analizaremos el grito de apareamiento de las hembras de la especie Achipitride meadow. Fascinante. La naturaleza lo ha vuelto a hacer. Muy buenas a todos a la Blaseta y... ¿Qué haces? Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. No, como a la otra te voy a decir lo mismo. Ahora no es un martini con piña, porque el martini con piña no tiene ni puto sentido. Pero bueno, la verdad, quiero un ferangélico con limón ahora. Mira, ¿cómo te quedas? Sí, sí, ya lo he visto. O sea, lo he visto bien. No hace falta que me pongas ahí una cinemática de 20 horas. Link. 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 La luna roja, bla 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 bla. Que mal me ha educado Dark Souls, eh. El rollo de ver un cofre y decir... Mmm, espera, espera, que a lo mejor, a lo mejor hay drama aquí. Es verdad, no tengo flechas. ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Has batido el récord? He batido el récord, así que dame esa bolita que va justo arriba, que no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer así, coger la bola y ponerlo en una plataforma que tiene el mismo color ancestral. Pero vale, pero vale, como tú quieras, ¿vale? Hay un trofeo, lo exhibo, ¿sabes? Pero esa plataforma que hay encima, para nada, ¿no? Pues nada, cuando se coloque esto sobre el pedestal, no sea ese hueco tremendo que hay aquí, ¿vale? ¡No vaya a ser esto! Te he estado observando todo este tiempo desde mi fuente. Desde luego no has parado ni un segundo, yendo de un sitio a otro y luchando contra monstruos. ¿No me crees? Yo puedo verlo todo, Rikura. Incluso puedo adivinar lo que estás pensando ahora mismo. Mmm, ajá. Tu mente me ha transmitido estas palabras. ¿Por qué no sé qué a nadie me ofrecía lo de reforzar la vestida? Hay que querer a Nintendo. Es que esto es muy especial. Esto es muy bonito, tío. Vale. Yo sirvo para mariachi, hermano. Vale. Al palo Pero bueno, va adentro, venga Aceptamos pulpo como animal de compañía ¿La bola se va? ¿La bola se va si cierro esto? No me estés contando historias, Nintendo Venga ya Estos puzles son lo puto peor que hay en este videojuego, te lo juro Esa pata está saludando todo el rato Tiene las dos patas delanteras así como Pero que por si de caso Uff, no, no, no No, no, no Para los despistados Esto es un bloque de hielo Y esto es una fuente constante de fuego La idea es enviar el bloque de hielo en línea recta Y tapar el fuego con el bloque metálico que tenemos a la derecha ¿Ha pasado? Lo compro Lo compro total y absolutamente Trapa acá Vamos, llévame Son una maravilla los cucos Muy bien Uff Uff Eso me ha puesto Pero vamos Uff Lo que acabo de ver hermanito Lo puse como En... No me lo creo Hay onda expansiva cuando se tira Ya lo sé Pero es que es un mandoble de la serenidad del 62 Quiero decir ¿Sabes lo que te digo? Nos habíamos quedado aquí En la región de los Zora Habíamos... De los Zora Nos metemos para acá Y llegamos al santuario del innombrable Que casualidad Que se llame Mudka Pero vale No es Mudka Por lo menos Por lo menos No tiene nombre de ruso Vale Con eso me vale No, 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 no ¿Por qué Link? Bueno Yo creo que llegamos Igualmente Pero ¿Por qué no te puedes pegar a la puta Para ir como una persona normal? Gracias ¿Por qué? Si no quieres hacer eso También es verdad Que hay como una corriente de aire ¿Qué haces? Link Me cago en tu puta madre Es que eres tan retrasado a veces De verdad Te lo prometo Eres tan retrasado a veces Puedo dejar cualquiera Así que voy a dejar esta No te caigas a la la Mi vida es una mierda Claro, entonces Ahora tenemos que volver a darle a esto Dame la flecha Y mi flecha Dame la flecha No hay flecha para mí Por eso estaba leyendo Y dice Quita el láser Y yo como ¿Cómo que quites el láser? Vamos a ver ¿Qué me estás contando? Polla boba Atraemos esto para acá Te están haciendo utilizar Todos los Y ahora sale El logo este To be continued Esto ha sido literalmente La mejor muerte que he tenido En todo el videojuego Por lo dicho Porque no esperaba Que hubiese otra Y justo estaba abriendo el cofre Y digo Bueno pues ahora solo queda subir Y de repente me veo la bola ahí Parada ¿Sabes? Así quieta Como diciendo Vas a morir Vas a morir Parece que está como Por aquí dentro Tío Pero como accedes Dentro de la montaña Esa es mi pregunta ¿Sabes? Anda Muy bien Guardián muerto Abono pa' mi vuelta Lo siento Hasta luego Así que esto lo dejaremos Para el próximo episodio Sin... Vale Qué suerte Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué haces? Muy bien Pues lo vamos a ir dejando Que te calles Que no he hablado contigo ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué? ¿Por qué? No he hablado contigo ¿Vale? Así que no me hables Nos habíamos quedado en el... ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven, ven Sé que te gusta A tu muerte corriste amigo Quiero decir No tengo nada de carisma Colega O sea Hago lo que puedo Lo hago como puedo Me sale como puedo A ti no te puedo Vaya referencia absurda Sí, hola Déjalo ponerse en su sitio Mira esto Esto es lo más fallout Que te puedes esperar Lo más fallout De verdad Lo siento mucho Simplemente podemos ir para allá Le decimos Oye mira Que nos manda el rey Y que ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que vine hace tiempo? Y me dijiste Es que no eres suficientemente Amigo del rey Si eres amigo del rey Y te manda él Pues sí que puedes hacer Mira pues ¿Sabes eso? Esa persona a la que dijiste eso Pues es Mua Hermanita ¿Vale? Y te voy a pegar semejante paliza Como no me ayudes ahora Que ya tengo El favor del rey Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida a Mikan Ralf Si necesitas armas Soy tu hombre ¿Eh? ¿Por qué hablas así? Si hay otros servicios Debes hablar con mi socio Ralf Te dieron una patada en los huevos Y te quedaste hablando así Toda la vida amigo Hola Te doy la bienvenida Gomorra ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué no me hablas bien? La única facción que vamos a tener en cuenta son los boomers ¿En serio? ¿Han respawneado? Que soy el presidente Que aquí no pueden estar O sea La legión son unos locos ¿Sabes? Si tío Viene aquí la gente Se cargan mil personas Así no se puede Además luego la gente viene ¿Sabes? O sea Matan Y además Se ponen a robar las cosas de los muertos Es como un poco desagradable ¿Sabes? Buen muro invisible Buen muro invisible Amigos Pero vamos 10 de 10 El muro invisible este Mira eso O sea Hasta le puedo pegar al muro invisible Anda que Anda que Vale No tienes nada que hacer contra el manita Es un manitas mecánicas